En el Departamento de Córdoba durante este 2023 se han presentado más de 220 homicidios, según datos aportados por el Sistema Estadístico Delictivo y Contravencional de la Policía Nacional, lo cual ha encendido las alarmas tanto en los entes gubernamentales como en la Policía, Ejército y Fiscalía. En homicidios dolosos hemos, y contra mujeres, porque no todo homicidio contra una mujer es calificado como feminicidio, hemos tenido un avance de esclarecimiento del 90%. Hemos triplicado las cifras igualmente en materia de homicidios dolosos en general, estando por encima del 48% en avance de esclarecimiento para la Fiscalía General de la Nación. Es importante resaltar la labor que se viene realizando articuladamente con nuestra Policía Judicial, de la CIJIN, Policía Nacional de la DIJIN y de nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones. La alta funcionaria dijo que para cumplir con las directrices impartidas por el Fiscal General Francisco Barbosa, crearon estrategias que le han permitido mejorar los esclarecimientos mediante la asignación de fiscales en los delitos que más afectan la seguridad ciudadana. Como se sabe, Montería continúa siendo el municipio más afectado con crímenes, seguido de Cereté, Sagún, Ciénaga de Oro y otros ubicados al sur de la región como Tirralta y Montelíbano.